En un solo gesto, en un solo gesto se resumió el mundo, una sola mueca la vida expresó, y en una partida jugada al albur empató la vida sin saber, según, todo en un segundo. Se ha bebido el néctar, ha soñado el sueño, el sentido rictus plasmó el universo, y el astro más grande se queda pequeño, cuando en el aliento se vivió la vida, se asomó el recuerdo. Un beso en el alma resolvió su mundo, la verdad desnuda se cubrió de barro, la sinuosa sombra pérfida y fatídica murió en un segundo, y en aquel suspiro la vida se nombra. El tiempo se ha roto pedazo a pedazo, huyó el pensamiento a un lugar lejano, y al sentir la vida desierta en las manos, amó hasta la brisa, habló el sentimiento con voces de antaño. Cansado está el tiempo de ver tanta amboruna, recuerdos desechos en trágicas vidas, ya cabalga el verbo, aleteando en la bruma, y en los campos yertos una vida brilla, se encendió el lucero. Camina sin prisa, apaciente el misterio, la mirada es nítida mirando por dentro, se vela el recuerdo como una película, y amando el momento, amó a quien le mira, solo queda el verso, en un solo gesto, el amor fue eterno.